Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Anoche soñé que me querías y quizás No sea equivocación Si mi corazón aún está lacerado Por amarte con cierta pasión Baúl de los recuerdos Si mi corazón aún está lacerado Por amarte con cierta pasión Baúl de los recuerdos